Bueno, vamos a ver cómo se clava una sombrilla. Parece una tontería, pero estoy viendo en la playa gente que no sabe. Bueno, hay dos modalidades. Bueno, hay muchas modalidades, pero vamos a empezar por la básica. ¿Vale? Tenemos una sombrilla normal. Esto no lo hagáis caso. No lo hagáis caso porque hace la misma función de pincho. En otras lecciones pondremos el ejemplo de este cachavo. Bueno, para empezar, tenemos que saber si la arena es arena o es piedra. En ese caso será diferente la forma de clavar la sombrilla. Bueno, vamos a clavar la sombrilla en arena. Se coge fuerte y se clava. Una vez clavada se harán y se clava. Y luego se aplasta la arena. Y ya tenemos la arena fuertemente clavada. Hasta el siguiente vídeo.